En realidad mi interés de venir aquí el día de hoy es primordialmente escucharlos. Es primordial el hacer contacto con los jóvenes de nuestra ciudad. La conferencia que tuvo la maestra Alejandra Barrales con los alumnos me pareció muy buena, ya que ella se vio muy segura. Creo que es una persona sencilla que no se siente como candidata a jefa de gobierno. Se ve que sí se va a poner al pie de todos los ciudadanos. Me pareció que está muy bien preparada, sabe lo que quiere, qué propuestas está haciendo, se está enfocando en los adultos pero también en los niños, en los jóvenes. Sabe las problemáticas de la ciudadanía porque nos conoce, porque le costó trabajo llegar hasta donde está. Y ha sabido manejar las cosas, ha sabido con su trabajo salir adelante. ¿Cómo es que un gobierno puede llevarse a cabo con un frente que está formado por dos ideologías políticas totalmente diferentes? Este país y esta ciudad necesitan una forma diferente de hacer gobierno. Me parece que estuvo muy bien enfocado en los temas que ahorita a los jóvenes nos importan mucho más. Yo creo que el mayor tema sí es la inseguridad y como mujer los temas de feminicidio que ahorita ya no puede salir a ningún lado. Que se enfoque mucho en eso y que sea como su prioridad está bastante bien. Los jóvenes se están dando cuenta que son las personas que pueden mover esto, pero de igual manera necesitan a alguien que los ayude a avanzar. Alejandra Barrales, candidata a jefa de gobierno, por la Ciudad de México al frente.